continuamos con esta transmisión en diferido ya mañana en San Miguel las condiciones esperamos estén un poquito mejor hoy día fue por esta lluvia afecta a la red pero aquí estamos para que la señal sea lo más limpia posible vamos con el macho de fondo estudiantil San Miguel con IDF vamos con las formaciones estudiantil en el arco con Benjamín García y Derek Bebar con el 5 la atracción José García con el 9 Bruno Moreno, 17 Nicolás García 77 Camilo Andrades con el 3 Gabriel Mardones el 18 Joaquín Mardones y el 16 Vicente Miranda IDF en el arco con el 10 Lucio Armijo y con el 88 Tomás Cabrera con el 5 Raúl Valenzuela el 27 Ignacio Aravena el 14 Diego Contrera 23 Sebastián Muñoz el 9 Franco Petit 17 Bruno Díaz 57 Ignacio Valenzuela 21 Diego Rojas técnico Osvaldo Raer Plato Estelar aquí en la cancha del León Prado mañana nos vamos a San Miguel Dirigen ahí están en cámara centro de la pista Reyes y Borques el saludo protocolar el estreno oficial del José García con la camiseta de San Miguel guardando las proporciones el aporte el aporte de Diego García de José García la llegada del José García vendría a ser como una suerte de en el fútbol cuando en el año 94 llegaron Gorocito y Acosta se podría decir guardando las debidas proporciones por supuesto ya vamos con el 5 inicial San Miguel vemos al Benja García al José García Camilo Andrades Bruno Moreno y Gabriel Mardones en IDF el Lucio Armijo el Maxi Raúl Valenzuela Ignacio Aravena Petit y Bruno Díaz todo listo todo dispuesto movió el elenco IDF Raúl Valenzuela diseñó un remate distancia buscando la trae Ignacio Aravena dos referentes de este equipo Aravena Valenzuela Armijo y Nicolás del Campo el director deportivo cuántas glorias a la católica dio ese cuarteto Salida de San Miguel atrás de Bruno Moreno José García se anticipa Bruno Díaz se viene Díaz anda en la chuca de Gabriel Mardones primeros instantes de este cotejo segundo encuentro de la Copa en Tiel San Miguel Aravena Petit Valenzuela busca la entrada de Bruno Díaz que está oficiando Bruno de punta de lanza salida de Camilo Andrade media vuelta de Camilo cortito para el José García que comienza a hacer la subida el José 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 remate cruzado el número 5 salida de Ignacio Aravena para IDF Díaz con Valenzuela Aravena remate elevado Ignacio José García Moreno buscando a Mardones la marca de Díaz se anticipa Valenzuela salida Raúl se viene Raúl Valenzuela la marca de José García recupera para San Miguel Andrade CN Camilo abre para Bruno Moreno extiende para José García que aparece por la derecha la rienda corta Raúl Valenzuela es José que intenta hacer la suya remate y viene para el derecho del Maxi Armico avisó el José Valenzuela Pablo Martínez dirigiendo a San Miguel Andrade dando velocidad a la derecha San Miguel número 77 atento al Maxi Armijo cerrando el ángulo aparece Gabriel Mardones buscando al José García el referente el símbolo del centro valenciano remate de Andrade atento el Maxi Armijo Petit para IDF combinando con Raúl Valenzuela que intenta dar velocidad el elenco Florida no combinación rápida con Bruno Díaz remate primero el número 17 se entusiasma la gente Osvaldo Raed ordenando sus dirigidos García Andrade se saca la marca Petit lo ayuda Moreno Bruno Moreno estacionado en zona 7 Camilo Andrade lo apura en la marca Petit gana el IDF pero lo apura ahora Bruno Moreno combinando con Bruno Díaz el cambio de frente con Ignacio Aravena Aravena Salamago por la izquierda prefiere habilitar nuevamente a Bruno Díaz cortito para Aravena y este es rápido se acabó el tiempo de posesión la pelotita pasa a dominio de Estudiantil San Miguel José García la marca Petit García Andrade atento ilusión mi hijo Aravena Valenzuela manejando los tiempos ambos equipos ninguno apurando se remate Valenzuela atento el Benja García Mardones Andrade el José García por la derecha García manejando el tiempo habilitando a Mardones merodeando en el área de IDF Arnel José y el Mardones García la rienda corta Raúl Valenzuela habilitando a Mardones atento Armijo García Moreno Andrade Camilo remate distancia recupera Aravena para IDF salida el referente combinando con Petit Raúl Valenzuela tejiendo la trenza el elenco floridano Aravena recupera el José García para San Miguel salida el José combinando con Mardones se la vila limpiamente Raúl Valenzuela Valenzuela Díaz se toma su tiempo posiciones largas el elenco para buscar el requisito para buscar el escaño para buscar el espacio y hacerle trabajo al Benja García cuando sanciona el juez Reyes José García García evitó el choque con Armijo Andrade García la marca Petit ayuda Aravena con falta de incendio en los jueces calentando motores ambos elencos mañana estaremos nuevamente en San Miguel se supone que mañana no llueve Bruno Díaz García pegado en el primer palo salida Mardones ya viene Mardones Mardones casas el espacio el José Buscante Bruno Moreno García Andrade Obstruyó Raúl Valenzuela el despeje del Benja García habilita José García y este abre para Mardones soy de Mardones Mardones acción radio de Mardones San Miguel y es el primero San Miguel un saludo y es el segundo un saludo un saludo de Mardones Gracias. Gracias. Vamos con todo, dice el Maxi Armijo a sus compañeros. Valenzuela. Desvío de García. Salía el Josi. Combinando con Camilo Andrades. Se viene Andrades. La marca de Petit. Cae Camilo. Sanciona el juez Reyes. García. El Josi que comienza a cuglear en el área de IDF. ¡Ey! La que hizo. No, se pasó. Ahí la dejo. Después la ven nuevamente. Puede retroceder el video y ahí la ven. Andrades. De la humanidad de Valenzuela. Salía San Miguel a través del Josi García. La rienda corta de Petit. García que intenta un cambio de ritmo. Se la virle Ignacio Aravena para reiniciar el avance de IDF. Se llevó con la baranda buscando a Raúl Valenzuela. Acá aparece por la derecha. Habilitando a Petit. Con Bruno Díaz. La contra de San Miguel. El remate de Vicente Miranda. Dio en el parante derecho del Maxi Ambijo. Se ven el Josi nuevamente. Andrades. Gabriel Mardones. Tejiendo la trenza el elenco de San Miguel. Andrades. Andrades. Miranda. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Y hay minutos solicitados por la banca de IDF. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí nos decía algo Juan Zúñiga, justo hoy día, justo hoy día. No, si la lluvia hizo pasar malos ratos el internet, la ilumina, no, en fin. Mañana ya estaremos en San Miguel, esperamos que no llueva. Dicen que no llueve. Salía Sebastián Muñoz, combinando con Raúl Valenzuela. Dan el stick de Vicente Miranda. La disputa era con Joaquín Bardonez, que ingresó en la nómina de San Miguel. Rojas. El muñeco. Sebastián Muñoz. Raúl Valenzuela. Rojas. A propósito, Diego Rojas. Diego Rojas, quien está en el Reus, está lesionado. Ayer, anteayer, estuvimos conversando con el presidente IDF. Nos comentó que parece que va a tener que tomarse algunas semanas para recuperarse. Diego Rojas, el referente chileno en el Reus, en la OK Liga. Conversábamos al respecto con Mario Hernández. Y en un par de semanas tiene la Copa del Rey y el Reus, donde en cuarta y final se tiene que medir con Barcelona. El reciente campeón intercontinental. Bardonez. Y nuevamente hay Faye de la luz. La iluminación. Algo pasa con la iluminación. Va a haber una pausa al respecto. Vamos a poner un poquito de música. El juez Ramon Men, disculpad, el que Patini Chuega estaba consumiendo. Por favor. Vamos a poner un poquito de música ambiental mientras tanto. Mientras se resuelve este percance. Vamos a poner un poquito de música ambiental. 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 Gracias por ver el video. 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 Andrade. Rojas. Andrade. 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 con el Josi García remate elevado Petit Muñoz Petit Raúl Valenzuela salía de Andrades se la virla Raúl Valenzuela recupera Miranda para San Miguel en combinación con el Benja García y este prolonga para Mardones la entrada de Andrades atento el Maxi Muñoz Valenzuela trazo largo el Josi García Bocanda Mardones el despeje de García del Maxi Armijo la salida de Sebastián Muñoz despeje del Benja García el siguiente Raúl Valenzuela Valenzuela IDF tratando de colocar intensidad en los últimos minutos de este contexto el despeje del Maxi todo el oficio de Lucio volvió Bruno Moreno en San Miguel a ver José García que intenta un cambio de ritmo despeje de Armijo el tiempo solicitado nuevamente que se vea la salida de la salida de el el Gracias por ver el video. 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 Combinando con Miranda. Se mata desviado. Ahora Espetit en la salida buscando a Valenzuela. Muñoz Díaz. Toca al medio, grita Aufaldo Raez. Salida de Bruno Moreno. Combinación con Miranda de entrada de Mardones. La marca Aufaldo. Miranda. Moreno. Moreno. Moreno haciendo la suya. Moreno. Detuvo todo Raúl Valenzuela. Bruno Moreno. Bruno Moreno. Bruno Moreno llevándole peligro a la última zona del IF. Raúl Valenzuela. Raúl Valenzuela. Intentaba el José García. No puede ante la doble marca que le ponen. Valenzuela. Valenzuela. Bruno Díaz. Bruno Díaz. Bruno Díaz. Bruno Díaz. Bruno Díaz. José García. José García. Moreno. Intentaba Mardones. Salida del IF con Bruno Díaz. Controlando las acciones, el número 17 habilita Ignacio Aravena. Díaz. Recupera Miranda para San Miguel. Combinando con el José García, señor José. intentó una fantasía y una genialidad, García. Pero, lo tiene bien tomate en la marca. Vamos, Sentido. Se le pegan. Como estampilla, como se diría vulgarmente. Bruno Díaz. La marca de Vicente Miranda Ayuda Gabriel Mardone El José García Protagonizando la salida rápida Combinando con Miranda Se viene Mirondo Con Mardones Recupera la vena para IDF Combinando con Valenzuela Contreras Bruno Moreno le gana el que envive Se viene San Miguel Moreno Ahora se la pirlan a la vena Prolongando para el Diego Contreras Y este con Bruno Díaz Salida de Vicente Miranda Para San Miguel Se viene el bicho Con el José y con el pase por la izquierda Y el gol ¿Quieres verlo de nuevo? Renocé el video Renocé el video Eso nomás le decimos Dios mío ¿Lo vio? Renocé el video otra vez Dios mío Tenemos Wow Vimos talento en el primer partido Y ahora Puros magos Esta es convención Esta es convención de magos Estamos en Hogwarts El Chucky Marquez Y ahora el José García No Dios mío Ahí va otra vez Moreno Buscaba el José García Se anticipó Raúl Valenzuela Salida con Ignacio a la vena Despeja el Benja García Para Bruno Moreno Se viene Bruno Se viene Bruno No puede entre Bruno Díaz Entre Bruno se entienden Capicúa Bruno y Bruno Cosi García Posición larga Pide Pablo Martínez Pablo Martínez Pide posición larga No perderla Aravena Valenzuela Valenzuela José García Que limpia la casa A pesar de la presión De Ignacio Aravena 15 segundos restan Y finaliza la primera etapa La personal de José García El cambio de ritmo Intentó una picadinha Atenta el Maxianuí Finaliza la primera etapa Entretenido partido Dos a dos la cuenta Nos vamos a descansar y volvemos Nos vamos a descansar y volvemos Y no se leh Chau Evaluos Vamos a descansar y volvemos Aline Más Un día Los a 2 o nopo Dajunas Más Más Tus a Quinta Deisto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, volvemos, 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 volvemos. Volvemos. Segundo tiempo. están intentando arreglar la iluminación ya no está pestañeando por lo menos un avance ya no pestañea se van a iniciar las acciones moverá San Miguel Mardones con Andrade y este con el José García atento el Lucio Armijo García ganan los de IDF a través del Diego Rojas el muñeco reiteramos nuestros saludos para Diego Rojas allá en Barcelona para su pronta recuperación a la pena Bruno Díaz Sebastián Muñoz Díaz la marca de Andrade a la pena continúa el Benja García en la portería San Miguel y el Maxi Armijo en IDF remate de Andrade atento a Armijo salida de la vena Ignacio Aravena reducida para Bruno Díaz da la choca de Andrade la salida la salida de Vicente Miranda la pagante de la marca de Sebastián Muñoz la sanción en falta a los muchachos de IDF Andrade Andrade el 7 Camilo la marca de Díaz salía con Aravena se viene Ignacio Aravena Aravena y el Benja García atento pegado en el primer palo Muñoz Díaz Aravena Muñoz intentó una picadiña el rechace Miranda Aravena Rojas la marca Andrade la marca Andrade Díaz la abstracción de Mardones Díaz Aravena Díaz Muñoz la marca de Miranda Rojas Rojas pelotita en poder de IDF Muñoz Díaz rotando buscando el rechicio de los muchachos de la Florida lo perdieron salía San Miguel a través de Andrade con Vicente Miranda Miranda que intenta en el cambio de ritmo comienza con el Jossi García el Jossi el Jossi el Jossi la pelotita fuera de los límites del campo de juego Rojas Petit moviendo moviendo todas sus piezas el técnico Valdo Raed Valenzuela Diego Rojas como punta de lanza metido en el área de San Miguel la salida de lo de la vida de Vicente Miranda que intenta el cambio de ritmo y le sanciona falta habrá salida para Estudiantil San Miguel Jossi García 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 salida para San Miguel Mardones para García se viene el Jossi el Jossi que intentó una picadilla en la puente de la marca de Valenzuela Raúl Valenzuela le tiene la rienda corta el Jossi García cuando se acerca a la última zona de IDF Andrades la salida de Petit para IDF la marca de Miranda Miranda haciendo malabares por aquí por acá se ayuda con la balanza para habilitar a García se viene José Manuel García el quite de Muñoz Raúl Valenzuela buscando Petit Contreras Valenzuela ahora el Jossi García el Jossi 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 atentos mi hijo Valenzuela Petit Muñoz Valenzuela Salida Mardones con Miranda Mardones Gabriel de Peque Petit el Jossi combinaciones con Andrades José Manuel García atento armijo mañana estamos en la cancha San Miguel dicen que no llueve mientras que García intentaba los ojo pero el Maxi también tiene sus argumentos cuidándolos por antes de IDF Contreras la marca Vicente Miranda lo tiene la rienda corta la entrada de Sebastián Muñoz remate elevado del 23 al través al través García Miranda Miranda combinaciones con Mardones Miranda lo tuváis a Miguel Partido entretenido Se define por detalles Salía del Gabo Mardones Gabriel Gabriel Mardones Interesante opción de San Miguel A través de la chueca del número 3 Contreras Combinando con Valenzuela Extendiendo con Muñoz Tejiendo la trenza Los muchachos de IDF Muñoz Valenzuela Bruno Díaz Sebastián Muñoz El despeje del bicho Miranda Salido de Miranda Combinando con el Josi García Recupera Bruno Díaz Para IDF Cortito para Raúl Valenzuela El capitán Remate desviado Ante la mirada del Benja García Insiste el Diego Contreras Valenzuela Valenzuela merodeando En el área de San Miguel Salía de los amarillos A través de Miranda Buscaba el Josi García Le gana el que envive Sebastián Muñoz Con Bruno Díaz Remate Valenzuela Atento García Los parantes San Miguelinos Miranda Mardones Andrades García García El Josi García Y volvió la luz Se hizo la luz García García Buscando el espacio Dar la humanidad De él Diego Contreras Y siente el Gabo Mardone Y el Maxi Armijo Nuevamente Clausulando su cabañita El mundialista García García Andrade Andrade Mardones Andrade Andrade Recupera Y de él Fetra Y de él Sebastián Muñoz Tres contra dos Muñoz Buscaba Díaz La marca Andrade Rojas Valenzuela Díaz Valenzuela Miranda García García Aravena La salida para Aidefe Combinando con Rojas Generejo Rojas El Muñeco Remate desviado El Muñeco Vicente Miranda La salida con Camilo Andrade Con espacio Camilo Y es gol De San Miguel Camilo Andrade La pantalla del Josi El Muñeco Gracias. Gracias. Se reiniciaron las acciones. Ventaja de San Miguel. Pero las cargas ahora son de IDF. Aravena. Díaz. Rojas. Díaz. Aravena. Remate a distancia. Atento el Benja García. Salida de Andrades. Trazo largo. Controlando las acciones del elenco San Miguelino. Miranda. Perderon la pelota. Tranquilo, dice el Pablo Martínez. Tranquilo. Aravena. García. En el despeje ante el remate del muñeco. Andrades haciendo la suya. Camilo. Bruno Moreno. Reingresó al campo de juego. Combinado con Andrades. Este con Mardones. Moreno. Andrades. Camilo. La rienda corta de Rojas. Lo roce para Moreno. Aravena. Buscando a Rojas que estaba como Palomero. Rojas haciendo la suya en zona 7. Combinando con Petit. Mañana tres partidos en la cancha de San Miguel. A partir de las 7 de la tarde. Ahí estaremos y ojalá con San Internet a nuestro favor. Porque hoy día se olvidó de nosotros los mortales. Bruno Díaz. Petit en la eventualidad. Porque hoy día lo haremos. No, no. Tengo la oportunidad. No. 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 No, no. No. Hay tiempo concedido. Hay tiempo concedido. Hay tiempo concedido. Hay tiempo concedido. Y restan 11 minutos para que finalice el cotejo. Andradez. Miranda. Mardones. Moreno. Mardones. Moreno. Miranda. Andradez. Andradez. Moreno. 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 Andradez. 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 Mardones. Andradez. A pura apetite Salavirla Díaz Atento Benjamín García pegado en el primer palo Muñoz Media vuelta Sebastián Sebastián Muñoz Raúl Valenzuela haciendo la suya Raúl Valenzuela y Albeja García con las perneras José García por la derecha García intentó un lujo la marca de Raúl Valenzuela ya la habíamos visto y ahora Andrade sobre Bruno Díaz y Pablo Martínez reclama la acción anterior dijo el palo que le dieron referencia a Raúl Valenzuela sobre José García Valenzuela Aravena Muñoz Valenzuela Muñoz Muñoz Aravena Muñoz Muñoz Salía García para San Miguel combinación con Moreno García Andradez el cambio frente con el José García rotando la pelotita del elenco de calle Pirámide Moreno Sanciona el juez Reyes Muñoz Muñoz se enreda el partido de rato en mitad de cancha por uno y otro lado se recupera la pelotita recupera San Miguel cae Andradez le sanciona falta a Inés Serena y es la décima es la décima y oportunidad para San Miguel y aquí uno que sale los tiros libres pero tiene al frente a uno de los mejores arqueros de nuestra historia el Maxi Armijo si tiene fe Lucio el José el José no pasó nada se mantiene todo igual lo aguantó Lucio Armijo lo esperó y se mantiene todo igual ventaja mínima de San Miguel Valenzuela Muñoz Aravena Muñoz recupera García para San Miguel salió el José hasta ahí no va a llegar la respuesta de San Miguel de Idefe con Muñoz Díaz García en el despeje intentaba Muñoz Sebastián Muñoz limpia la casa finalmente el José combinando con Manuel Andrade se detiene el partido algo solicitó el portero Benja García arreglar su indumentaria arreglar su indumentaria de las que el tercero de la casa por ver el tercero de la casa de la casa milagre es yo y caro como caro Gracias por ver el video. Partido con pronóstico incierto. Restan 5.56. Cualquier cosa puede suceder. Díaz. Valenzuela. Aravena. Tejiendo la trenza el elenco de IDF. Pepita de cancha. Valenzuela. Buscaba a Díaz que estaba como palomero. Salía el Josi García. La marca de Díaz. Gana el IDF. Se viene Bruno. Obstruyó Camilo Andradez. Salía el Josi que limpia la casa nuevamente. Tres contra dos. Ataque en B. Remate el Josi. Atenta el Lucio Armijo. Aravena. Valenzuela. Recupera Camilo Andradez para San Miguel. Andradez. García. Posesión larga la de San Miguel. Andradez. Miranda. Apura Sebastián Muñoz. Merodeando en el área de estudiantiles. Está el número veintitrés. Googleando. A pesar de la marca de Miranda. La rocea para Díaz. Aravena. El despeje con el stick de él, Josi García. El rebote lo toma Raúl Valenzuela. Combinando hacia atrás con Muñoz. Apura Miranda. Valenzuela. Haciendo ese pase el número cinco por la izquierda. Cae Bruno Díaz. Nadie se lo juece. Continúa la jugada. Sigue en el Josi. Remate elevado. El número cinco. La respuesta es de Efe con Bruno Díaz. Se perfila Bruno Díaz. Se quedó sin ángulo el 17. Prefiere arrocer para habilitarse con Sebastián Muñoz. Y este hace lo propio con Raúl Valenzuela. Muñoz por la izquierda. Recupera Josi García. Empuja a sus compañeros, Josi. Está luciendo la jineta de capitán. Raúl Valenzuela. Aravena. Valenzuela. Googleando en el área de San Miguel está el número cinco. Raúl Valenzuela. Díaz. Aravena. Valenzuela. Valenzuela. De la manía de Miranda. ¡Eha! Falta. Cuando tomaba pique el número 16 de San Miguel. Encontró con Raúl Valenzuela. Falta. Valenzuela. Falta. Aravena. ¿Está? ¿Está? se viene la contra de Diego Rojas a favor de IDF Salida García a pura apetite compró uno día día ramate elevado el 17 despeje largo de Miranda buscando el José García media vuelta el José la marca de Aravena nuevamente pide tiempo el portero Benja García la arenga del Maxi Armijo queda uno cuarenta y cinco compañeros queda uno cuarenta y cinco muchachos nos vamos con todo va a ser de infarto este minuto cuarenta y cinco que resta muy buen partido de ambos equipos mañana seguimos con la nueva jornada en la cancha de San Miguel en la calle y en calle García Miranda Miranda Le ganaron a Mardone Valenzuela Contrera Buscaba Petit Se anticipa Miranda Hiciste Petit Atento el portero García Petit ¿Qué pasa eh? Y al juez Borges Ojo del INSE Penal para IDF Y se ubica Raúl Valenzuela En el punto de los 5 metros 40 Cuando resta 1 con 16 Todo puede pasar De infarto Estos últimos minutos Estos últimos minutos Estos últimos minutos En el cortejo En la orden del juez Valenzuela Y es el tercero Para el IDF Y las cuentas Igualada Y pide minutos La banca floridana Uff Estos últimos segundos Van a ser De infarto Si usted enferma el corazón Tómese la miodarona Porque no va a ser apto Para carrera Partido no apto Para menores de 90 años 3 a 3 la cuenta Interesante y entretenido Partido Aquí en la cancha El Don Prado Mañana Nos vamos a La cancha de San Miguel Se van a reiniciar Las acciones 3 a 3 García Miranda García Mardones Atento el Maxi García Cae Mardones Nada dicen los jueces Con todo como ha vivido El Maxi Hermijo Los muchachos de IDF Petit Aravena Contreras Controlando la posesión Los muchachos floridanos Valenzuela Petit Valenzuela Aravena Petit Se saca la marca García Petit Petit Venja García Atento En la partida Finaliza el partido Espectacular final Empate 3 a 3 Aplauso para ambos Elencos Se despiden Amigablemente Como debe ser Y esto continúa Mañana Nos vamos mañana En la cancha de San Miguel Sería todo La despedida Protocolar Y nos vamos Ya Hasta mañana Con San Internet Acompañándonos Ojalá porque hoy día Se portó muy mal San Internet Acompañándonos 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 Acompañándonos